Ok, 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 yo voy a poner un par de cosas claras, porque es que a mí todo el mundo va a ver en la calle y me pregunta al Mayri Alejandro, 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 los dioses, los dioses, Osuna y Anuel Oye, Osuna y Anuel, ese concepto está durísimo, yo salí con el concepto de la corriente, mi concepto Y está rompiendo, yo salí con el concepto de los dioses y yo están rompiendo Claro, estamos claros Estamos bien claros que son música dañina Que es música que infecta, todo el mundo ya lo sabe, no vamos a seguir repitiendo lo que es música que incita al pecado Y que es música que si ellos lo siguen haciendo, pues allá ellos con Dios ¿Me entiendes? Este, yo cuando tenga la oportunidad voy a escuchar el disco, cuando tenga la oportunidad lo escucho Detenidamente, canción por canción Y les daré mi review De lo que yo pienso del disco La realidad Así que Cuídense mucho y no me sigan preguntando ahí por los dioses Porque Jesucristo dijo que nosotros somos dioses Si, somos dioses, pero no te conviene pensar que eres un dios Te conviene pensar más que eres una oveja Débil Que eres indefenso, que Dios te protege Te conviene más pensar eso Porque los que piensan que son dioses, pues Les pasa como Lucifer Dios te bendiga mucho Y esa fue la enseñanza del día de hoy Somos dioses, pero no somos dioses No somos dioses, pero no somos dioses Gracias.